Buenos días, amigos y amigas periodistas, familias nicaragüenses en esos roles de peatones, conductores y pasajeros que nos encontramos día a día en las vías, en las carreteras, en los caminos. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente de lunes 18 al domingo 24 de marzo del presente año. En el país ocurrieron 789 accidentes de tránsito. Resultaron ocho personas fallecidas. En cinco casos incidió el estado de ebriedad. Cuatro eran conductores de motocicletas, un peatón y resultaron 51 personas lesionadas. Con relación a la semana anterior del 2019, disminuyó en dos los fallecidos y aumentó en 19 los lesionados y en 54 las colisiones. Las principales causas de la ocurrencia de estos accidentes, 270 no guardar distancia, 123 falta de precaución al retroceder, 106 desatender señales de tránsito, 101 invasión de carril y 76 giros indebidos. Los vehículos más involucrados, autos 310, camionetas 182, motocicletas 143, camiones 61 y buses 36. Los días y los horarios con más ocurrencia. Tenemos tres días, el sábado con 133, el jueves 122 y el viernes 121, el 48% de la ocurrencia en estos tres días. Los horarios de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, 240 y de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, 186. En estos dos horarios, el 54% de la ocurrencia. Destacamos que en 146 municipios de nuestro país no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Las víctimas, 8 fallecidos. De estos, 6 conductores, un pasajero y un peatón. Sexo, 7 hombres y una mujer. Por tipo de vías, 5 en carreteras y 3 en calles. Por departamentos, el 80% en tres departamentos de nuestro país. Nueva Segovia, el Triángulo Minero y Chinandega, dos cada uno respectivamente. Por tipo de vehículo, las motocicletas, 5 y en camiones, 2. El 90% en estos dos tipos de vehículos. Y las principales causas, el estado de ebriedad, el 60% de los fallecidos en esta causa. Y seguimos con nuestra campaña Salvando Vidas. A nivel nacional, estamos trabajando con todos los sectores y todas las familias. En este periodo, 3.587 protagonistas recibieron seminarios de educación vial. De estos, 1.251 de la comunidad educativa, alumnos y docentes. Conductores, 2.336. De estos, 2.224 de nuevos títulos. Agregar categoría e infractores, 112. Y estamos capacitando a la Cruz Roja y a los compañeros bomberos. Los planes de seguridad vial en nuestro país, mantenemos el Plan Carretera. El Plan Verano de Amor 2019. Aseguramiento a 76 destinos turísticos, balnearios y también los centros escolares en horas y entradas de salida de nuestros estudiantes. Tenemos una cobertura de 1.750 puntos de regulación operativa. Los servicios policiales administrativos se brindaron 19.284 servicios. De estos, 7.218 en kioscos, 9.600 en salas, 1.650 en la página web, servicios de mayor demanda, 13.222 certificados de conducta, 2.067 inscripciones en la página web, 1.462 renovaciones de licencia de conducir y 816 certificados de accidentes de tránsito. Y nuestras recomendaciones. La principal causa de los fallecidos en accidentes de tránsito es el estado de ebriedad. Por lo tanto, conductores, evitar conducir en estado de ebriedad. Respetemos nuestra vida y la vida de los demás. Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. Antes de iniciar el viaje, revisar el estado técnico y mecánico de los vehículos. Todos los sistemas, eléctricos, de dirección, sistema de llantas, etc. A los conductores de camionetas, evitar llevar pasajeros sentados en los bordes de las tinas. Recordarles a todos evitar el exceso de pasajeros. También recordarles que la motocicleta es para dos personas. A los peatones, conducirse en la vía con responsabilidad, con prudencia. Observar a ambos lados de la vía antes de cruzar las calles o las carreteras. Muchas gracias.